Muchos latinos están gastando hasta la mitad de sus salarios en alquiler de su casa o apartamento ante la falta de viviendas a bajo costo. Así es Juan Carlos y nuestra corresponsal en la capital del país, María Rosa Lucchini, nos explica qué planea el gobierno federal para ayudar a familias de escasos ingresos. Esta madre guatemalteca vive con su familia en la ciudad capital y paga más de mil dólares por un pequeño apartamento. Se gasta mucho, empezando solo de la renta se te va todo. Las opciones de encontrar vivienda a bajo costo cada vez son más escasas. En Washington DC, por ejemplo, el número de apartamentos con un alquiler de 800 dólares o menos ha disminuido considerablemente. De 60 mil a 33 mil unidades entre el 2002 al 2013. Esto de acuerdo a un informe del Instituto de Política Fiscal. Mira, hay varias cosas que se tienen que tomar en consideración. La primera es el mantener las unidades que tenemos que ya existen. Segundo, es construir más unidades. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano considera que la falta de vivienda a bajo costo es una crisis nacional y está implementando programas para la construcción de más unidades. Es un incentivo por medio de los impuestos para que ayudar que constructoras y personas que se dedican a crear vivienda construyan más vivienda de bajo costo. La situación se empeora cuando los ingresos tampoco alcanzan. En la capital, uno de cada cuatro inquilinos gasta más del 50% de su sueldo en alquiler. En muchos de los casos, trabajar dos o tres empleos es la única opción. Salgo muy temprano de mi casa, llego bien tarde porque no hay de otra, ¿me entiende? Tenemos que arriesgar a nuestros hijos, alejarnos un poco de ellos, ¿me entiende? Ser dueño de su propia casa podría ser una solución, señala el gobierno. Si una persona está pagando un alquiler, lo que podría venir siendo su hipoteca podría ser muchísimo más barato de lo que pagan en una renta el día de hoy. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano también ha pedido al Congreso cuatro mil millones de dólares adicionales a su presupuesto, fondos que serían destinados a la creación de más viviendas a bajo costo. En Washington, María Rosa Lucchini, Univisión.